Buenas tardes, compañeras, buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua, bendita, siempre libre. Hoy es martes 2 de mayo, hemos tenido un fin de semana largo. Fin de semana, sin embargo, en el que hemos seguido trabajando, vigilantes, cuidando que en todos los rincones de la patria libre estemos seguros, tranquilos, celebrando en unidad de las familias, nuestras comunidades. Tantos festejos que hay en nuestro país en estos días se inician las festividades de la Santa Cruz, una cantidad de municipios de los departamentos de Madrid, de Carazo, de Chinandega, también en Rivas, en Chisquera y Ticuantepa, aquí en Managua. Saludamos a todas las familias que en distintos municipios de nuestro país celebran la alegría de vivir en paz y dan gracias a Dios, como damos gracias a Dios, a través de todas nuestras devociones, por este país donde fortalecemos seguridad, tranquilidad, paz y rutas de prosperidad unidos todos los días. Tenemos compañeros, compañeras, también próximamente la gran vigilia y celebración de la aparición de la Virgen de Cuapa en el departamento de Chontales. El día mayor es el 8 de mayo, pero desde el 6, 7, los peregrinos llegan al santuario y se quedan, permanecen ahí en vigilia lavando a la imagen. A medianoche se celebra una misa. Así es que también muchas felicidades al departamento de Chontales, donde estarán honrando en los próximos días a la Virgen de Cuapa. Tenemos una gran cantidad de información. En primer lugar, saludar la llegada de la viceministra de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón, señora Megumi Caneko, quien estará con nosotros desde hoy en la tarde, sosteniendo encuentros con el compañero Orlando Castillo, director de Telcor, con los compañeros de Pro Nicaragua, compañero Laureano, con los compañeros de Canal 6 de Televisión, compañero también, Mori y Ortega estarán abordando los temas relacionados con el apoyo de Japón a la televisión digital en Nicaragua. Se firmará un memorándum de entendimiento entre Japón y nuestro país. Visitará también la hermana viceministra parlamentaria de Asuntos Internos y Comunicaciones, las instalaciones del Canal 6. Nosotros queremos agradecer al gobierno del Japón y particularmente a su embajador hermano Yasushi Ando por promover este tipo de cooperación que contribuye grandemente al avance, al desarrollo de nuestro país y a fortalecer capacidades comunicacionales para el disfrute de las familias nicaragüenses. Luego tenemos también aquí la cantidad de eventos que habrá los fines de semana de mayo. Recordemos que estamos celebrando el mes de las flores, el mes de las lluvias, decíamos nosotros antes, el mes del inicio del invierno. Agua santa para abonar nuestros campos y que Dios mediante produzcan en grande este año de triunfos, de victorias. Vamos a estar todos los fines de semana honrando a las mamás, saludándolas y reconociendo el aporte invaluable de las madres de todas las edades al fortalecimiento de una cultura de valores, de paz, de familia y de comunidad en nuestra Nicaragua bendita y siempre libre actividades en los parques, conciertos. También vamos a estar desde las distintas instituciones del gobierno desarrollando programas especiales para las madres del Ministerio de Salud. Hemos trabajado un programa especial de atención odontológica, por ejemplo, de atención con las clínicas móviles en todo el país, todos los municipios priorizando a las madres. Desde Inturismo también promoviendo atención especial para las mamás y sus familias en todos los centros turísticos. En fin, mañana vamos a, mejor dicho, a lo largo de la semana vamos a ir dando a conocer titulación, decíamos, miles de títulos de propiedad que serán entregadas a las madres en distintos municipios del país, madres y familias en general. Luego tenemos también, compañeros, compañeras, el reporte trágico, desgraciadamente, que siempre nos toca brindar la cantidad de accidentes. Aquí hay un resumen de la semana, culminando ayer primero, del lunes 24 al domingo 30, 752 accidentes, 13 con conductores en estado de ebriedad. Ahora, como vemos, no es alto el índice de consumo de licor como causa, son más bien, la mayoría tiene que ver con no guardar la distancia, 239 accidentes, invasión de carril 125, falta de precaución al retroceder 106, y solo 13 en estado de ebriedad, casualmente, como parte de esos... Aquí hay otra causa fundamental, exceso de velocidad. Exceso de velocidad, así perdió la vida un hermano soldado de nuestro ejército de Nicaragua, compañero Roberto José Pérez Uriarte, originario de... Él es originario de una de las... Aquí lo tengo, un momentito, por favor. Aquí está. Él es originario de San Pedro del Norte, comarca La Hoya, Chinandega, donde hicimos llegar a través de nuestros compañeros de las alcaldías, nuestras sentidas condolencias a la familia, y también nos comunicamos con la Comandancia General del Ejército, haciéndoles llegar nuestro pésame a los familiares del soldado O'Niel Ponce López, originario de San Pedro del Norte. Perdió la vida, heridos también el capitán Carlos González y los soldados Antolín Maradiaga y Roberto Uriarte, quienes están mejorando, estables. Dábamos el reporte y decíamos 752 accidentes y 5.924 multas, 64 licencias suspendidas por un año. Esos 752 accidentes nos dejaron 18 fallecidos, 7 y 42 lesionados. Ese es un incremento de 2 hermanos fallecidos en relación a la semana homóloga del año 2016, y a la semana anterior de este año 3 fallecidos y 129 colisiones más. Así que ayer primero de mayo fueron 4 los hermanos fallecidos por accidentes y 3 por accidentes de tránsito y 1 por sumersión. Luego tenemos también los ejercicios municipales que hicimos, multiamenazas. Participaron el día viernes 93.461 hermanos y hermanas y una cantidad de brigadas. Nos ayudaron a identificar las áreas donde todavía tenemos fallas para mejorar organización y sobre todo tener más capacidad de movilización para enfrentar cualquier calamidad protegiendo la vida. Este fin de semana habrá, viernes 5 de mayo, segundo grupo de municipios, de otros 18 municipios en el norte, en el departamento de Estelí, en la Segovia, en todo el país realmente. Aquí hay la conquista, Chichigalpa, Corinto. Cantidad de municipios movilizándose en ejercicios de prevención este viernes 5 de mayo. Participan las escuelas también. Nuestro volcán es en su estado de actividad virtual. Luego 6 sismos en nuestro territorio, 4 en las costas y luego tenemos, todos fueron en las costas. Todos fueron en las costas, uno de 4.7 fue a las 11.58 del sábado, 85 kilómetros al sureste de Pocho Mil. Tenemos también que el doctor Guillermo González está reunido con el equipo técnico del Centro Desastres del Pacífico revisando los avances de nuestra plataforma nacional para monitorear fenómenos naturales. Estamos entregando en Managua esta semana Plantecho, Mendoza, en el Distrito 1 y en San Francisco Libre y en Madrid, en San José de Cusmapa, Las Sabanas y San Lucas y en Telpaneca. 2.500 paquetes solidarios en los distritos de Managua y municipios del departamento y sillas de ruedas a los participantes del programa Todos con Voz. Esto está en Matagalpes y Notegas esta semana. Luego tenemos avances en la ventanilla única de la construcción en Managua. Hemos recibido hasta abril 791 trámites. Hemos resuelto 745, el 94%. 500 solicitudes son para construir viviendas, 150 para infraestructura comercial y 49 para desarrollos, quiere decir estos repartos, condominios, urbanización. 42 para infraestructura de instituciones, instalando incluso redes de fibra óptica. La inversión total del sector privado es de 1.797 millones de Córdoba con empleo directo generado 8.317 e indirecto 16.634. Esto es lo que va del año en el sector construcción en la capital. También en este mes de abril se aprobaron otros proyectos. En Linda Vista, los módulos comerciales FT, otro centro comercial, ampliación de bodegas, ciencias cerámicas, urbanizaciones, Las Cerritas 3 y 4, etapa en las comarcas Las Cerritas de Santo Domingo y condominio La Foresta, kilómetro 10, carretera sur, cercanías del Colegio Alemán. Esto es parte de ese clima de confianza y de estabilidad que asegura inversiones y trabajo en nuestro país. También estamos avanzando, iniciando la construcción de las piscinas olímpicas en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Una piscina de 50 y otra de 25 metros. Esto tiene que ver con los próximos Juegos Centroamericanos. Este complejo de piscinas tendrá un sistema automático de calefacción de agua y un sistema de última tecnología de control de tiempo de los nadadores para estas competencias que se van a dar en nuestro país. También hay graderías, techadas con capacidad cada una para más de mil personas. Luego tenemos también, compañeros, compañeras, el resumen epidemiológico de la semana. Dengue 47 positivos, chikungunya todas negativas, zika todas negativas, leptospirosis 3 positivos, influenza 9 positivas, neumonía 2.281. Este caso sigue siendo una causa, una razón para preocuparnos y para promover más cuido alrededor de la neumonía. Y dos hermanos fallecidos. En eso sí hemos avanzado. Cada vez son menos las personas que fallecen por esta causa. Nos atendemos, gracias a Dios, a tiempo. Llevamos 69 hermanos fallecidos por neumonía a lo largo de los cuatro meses del año. Llevamos por el quinto mes, 22% menos que el año pasado. Luego tenemos también el reporte de la jornada de vacunación. 1.218.000 dosis aplicadas en el 106%. Superamos la meta. Luego 763.944 vitamina A, 103% de la meta, también superada. Y antiparasitario, 101% de la meta. 1.633.544 dosis. Un éxito la jornada de protección, de promoción de la salud en nuestro país, superando todas las metas. Felicitaciones a los trabajadores de la salud. A todos los hermanos y hermanas que en todo el país se han aplicado a cumplir con este mandato sagrado. Cuidar la valiosa vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes, en nuestro país. Queremos felicitarlos de manera especial. Sabemos cómo se dedican, cómo se entregan a este trabajo. Tenemos testimonios de compañeros, compañeras en todo el país. Queremos saludar de manera especial a los compañeros del SILAI, de Chontales, de Juigalpa, esmerados en asegurar esta jornada y el cumplimiento de las metas. Pero en realidad en todas partes, en todas partes, los trabajadores de la salud han trabajado o han laborado con una mística insuperable. Como decía el comandante Daniel en nuestra presentación y celebración y conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, el aporte de los trabajadores a esta ruta de trabajo y paz es invaluable, invaluable, no tiene precio, no tiene cómo medirse. Queremos felicitar nuevamente a todos los trabajadores nicaragüenses, a todas las familias trabajadoras, porque recordemos que todos trabajamos de una u otra manera y el aporte de cada uno. Por ejemplo, las madres. Las madres somos excelentes trabajadoras, tanto en lo que tiene que ver con nuestro desempeño forjando nuestras familias en los valores tradicionales, en los valores culturales, en los valores que nos distinguen en nuestro país, como en nuestro trabajo también que aporta al desarrollo de la economía y al desarrollo en general en nuestro país. Todos somos eficientes y excelentes trabajadores. A todos nuestro abrazo en unidad por el bien común en estos días que estamos convocados a celebrarnos uniendo todos los esfuerzos para ir adelante invocando ese espíritu formidable que nos anima en esta Nicaragua de trabajo, paz, alegría, seguridad y sobre todo fe, mucha fe, que es la que nos moviliza, nos alienta, nos anima a ir siempre más allá. El Ministerio de Salud nos informa también que tenemos ya casi concluido el hospital primario en Corn Island. Es lindo, nosotros hicimos circular las fotografías el día de ayer y también 100% en el Jícaro, en Nueva Segovia. Son 42 camas con atención también en medicina general, odontología, todas las especialidades de la medicina y va a ser equipado, disponiéndose al servicio de la población, queridas familias del Jícaro a partir del mes de junio, celebrando el 38, 19 y siempre más allá. Tenemos también, compañeros, compañeras, rehabilitación de los centros educativos. Estamos iniciando un programa amplio que nos llevará a trabajar decididamente para mejorar las condiciones de infraestructura en todos los colegios y escuelas de nuestro país. Estamos empezando esta semana con casi 200 centros educativos. También tuvimos una asistencia del 90% en secundaria a distancia y el 85% en primaria a distancia. Y estamos trabajando todos los preescolares, todos los estudiantes de primaria y secundaria, trabajando para celebrar en grande, en el mes de mayo, a nuestras madres, a nuestras madres educadoras. También el 18 de mayo, el aniversario natal de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres. Tanta fiesta patronal, tradicional, religiosa. 24 de mayo, María Auxiliadora. Es decir, hay tanto por lo que agradecer a Dios, porque en nuestra Nicaragua vivimos en bendición, en protección, en rutas de prosperidad, construyendo y afirmando la paz todos los días en victoria. Tenemos, compañeros, la educación técnica en el campo, 97% de participación el sábado 29 de abril. Felicitaciones a Loida y a los compañeros del Inatec. Luego tenemos en avance también el bono productivo alimentario. Más de mil familias protagonistas están aplicando la nueva modalidad del bono productivo alimentario desde el Ministerio de la Economía Familiar. Familias protagonistas, familias trabajadoras que contribuyen con su esfuerzo cotidiano al avance de esta Nicaragua de todos. Tenemos también en Madrid, proyecto NICADAPTA, inaugurando construcción de beneficios húmedos. Esto es el 4 de mayo, Día de la Dignidad Nacional. Del 1 al 5 de mayo, reconocimiento al trabajador, orgullo de mi comunidad. Esto lo organiza el MEFCA. También protagonistas, emprendedores, innovadores, que con sus oficios y quehaceres tradicionales contribuyan al rescate de la identidad cultural de la comunidad. Encuentro con trabajadores, esto es 6 y 7, en Boaco y Chontales, Costureras, Sastre, Zapatero, Guerrero, rescatando la dignidad, la utilidad de los oficios tradicionales en nuestro país. Madre victoriosa. Todo este mes de mayo, desde las ferias, los espacios de ferias, recordemos que en todo el país hemos construido parques de ferias. Vamos a estar honrando a la madre productora, exponiendo lo que hacemos las madres en el campo de la economía familiar. Así que vamos a estar destacando este esfuerzo de reconocer a las madres en su actividad productiva a lo largo de mayo. Vamos a estar también en la Plaza de las Victorias, vamos a estar también en la avenida de Bolívar a Chávez y en todo el país, encuentros con madres productoras relevando esa actividad económica que desarrollamos, que tanto aporta a nuestro país. Parque Nacional de Ferias de la Gastronomía, las Artesanías y los Bailes de la Costa Caribe a propósito. Esto inició el palo de mayo, mayo ya 2017, en la Costa Caribe. Otra razón para darle gracias a Dios por tanta alegría, tanta música, tanto baile, todo lo que nos anima y todo lo que refleja nuestro espíritu. Siete cruceros llegan a nuestra Nicaragua esta semana, cuatro a San Juan del Sur y tres a Corinto. Y también estaremos participando de la inauguración de capacitaciones sobre uso de tecnología en distintos municipios. Esto es dirigido a protagonistas de los emprendimientos turísticos. Felicitaciones a los deportistas que ganaron en los Juegos para personas con discapacidad. Nuestros deportistas, ochocientos atletas, participaron en esos Juegos. Nosotros fuimos y participamos compitiendo en atletismo y natación. Ganamos diecinueve medallas, siete de oro, cinco de plata y siete de bronce. Gran orgullo. Orgullo de nuestro país, todos estos muchachos, muchachas, atletas. Felicitaciones y también al Instituto Nicaragüense de Deporte. El compañero Salvador Mansell nos reporta que inauguramos en el Carlos Núñez Sector B del Distrito 2 de Managua energía eléctrica para quinientas noventa y seis habitantes, quinientos noventa y seis habitantes en ciento catorce hogares. Un millón trescientos sesenta mil córdobas de inversión. Tenemos entonces compañeros desplegados en victoria, desplegados en agradecimiento a Dios, los desplegados en celebración de la vida, de la alegría de vivir en paz. Queremos saludar nuevamente, saludar nuevamente a todas las familias trabajadoras de nuestro país, a todas las madres nicaragüenses en este mes en que tradicionalmente rendimos homenaje en su rol de madres y jefas de familia, pero también ahora en su rol de productoras, emprendedoras. Todo ese trabajo que hacemos que para nosotros representa un orgullo. Orgullo de mi país es el trabajo abnegado, productivo de las madres que aporta a la prosperidad y que aporta a la seguridad, porque en la medida en que transmitimos valores, mantenemos nuestros valores de familia, religiosos, valores de comunidad, en esa medida vamos adelante defendidos con una cultura propia, con nuestra manera de ser, con nuestro calor humano y con el cariño con el que crecemos y nos desarrollamos y con el que cuidamos esta patria libre, patria de todos, patria bendita en la que Dios nos permitió, nos dio la gracia, nos concedió la gracia de nacer y vivir. Nuestro comandante Daniel nos saluda a todos, tiene una agenda muy intensa esta semana, reuniones con distintos sectores y también preparando actividades, el aniversario de los Scouts, creo que es un centenario de los Scouts, va a estar participando, también tenemos encuentros con el Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón que llegan los próximos días y la próxima semana también una jornada intensa de trabajo. Aquí estamos, pero nos sentimos contentos de trabajar todos los días para aportar a nuestra Nicaragua, para consolidar la paz, la tranquilidad, la seguridad y las rutas de prosperidad en esta Nicaragua de todos, patria de todos, donde estamos unidos por el bien común. Muchas gracias compañeros, compañeras, hasta mañana, a esta misma hora si no hay nada especial y si Dios lo permite. Gracias.